Mexicanos, una excelente noticia, déjenme decirles que en Estados Unidos están temblando porque la superpotencia china ya está teniendo nada más y nada menos que encuentros con la gente de Andrés Manuel López Obrador, en este caso Miguel Torruco Márquez, próximo secretario de turismo, se reunió en casa con el embajador de la República Popular de China. En 2017 China aportó al mundo 120 millones de turistas, de los cuales 100 mil visitaron México con un gasto promedio de 2 mil 400 euros por turista. Necesitamos traer más señores, el turismo va a mantener a este país, esto es grandioso, muchos de nosotros no lo valoramos, pero para ellos estas pirámides y todo lo que tenga que ver con los mayas y aztecas para ellos es algo sobrenatural. Y dice el próximo secretario, la instalación de infraestructura moderna y adecuada es indispensable para darle el paso al turismo más desarrollado y vanguardista. México no puede llegar tarde a satisfacer las exigencias de un turista cada vez más exigente que tiene a su alcance muchas y novedosas opciones. Antes no existían redes sociales, ahora cuando la gente quiere viajar, quiere ver su destino, las opiniones, cómo está la situación. Aquí en Campeche tenemos Etzna, es un lugar increíble de los mayas, cercano a la ciudad de San Francisco de Campeche, nos queda como a 20 minutos. Lamentablemente no hay ningún camión que te lleve allá, tienes que ir en taxi, tienes que ir a un hotel de lujo y que saque un convoy hacia ese lugar. O sea, es de acceso exclusivo. Es triste, yo creo que con el gobierno de la Cuarta Transformación esto cambiará. Esos fueron los dos tweets que Miguel Torruco explica. En este momento de transformación del país es indispensable crear e invertir en productos turísticos y en conectividad para no estancarnos en un modelo turístico agotado. Es impostergable trabajar juntos para evitar la obsolencia y garantizar el futuro turístico en México. Hablamos de carreteras, hablamos de redes sociales, hablamos de todo lo que tenga que ver con modernizar, pues para que esté al alcance de cualquier persona en el mundo, los atractivos de este país. El tren Maya estaba previsto para 900 kilómetros entre las ciudades de Cancún, Tulumba, Calar, Calakmul y Palenque, uniendo los estados de Quintana Roo, Campeche y Chiapas. Sin embargo, el nuevo plan contempla Tabasco y Yucatán. Serían 1500 kilómetros de recorrido. Nuestros hermanos deben de estar sumamente felices. Ya ven que los yucatecos decían, nos sacó a Obrador de aquí. Pero se pudo, se pudo. Por otro lado, a pesar de las buenas noticias, déjenme les cuento que la PGR es pésima para esclarecer los homicidios. Andaban culpando a Obrador de la liberación próxima de César Duarte, de Javier Duarte. Hablaban de que por culpa de Obrador salió Elvester Gordillo. Pero la PGR, estos seis años, ha hecho un pésimo trabajo. Poca efectividad para esclarecer homicidios. 75% ligados a ya saben qué. Y la PGR solo indaga el 0.2% del total. Pésimo. Pésimos números, señores. De verdad, la inseguridad en este país la va a recuperar. La provocó el gobierno de Peña y nada más y nada menos que Felipe Calderón con el daño colateral. Pero Obrador quiere recuperar la paz. Por otro lado, tres compras van en un solo año de Enrique Peña Nieto de productos bélicos. Nada más y nada menos. Helicópteros, misiles, cohetes, torpeos. ¿Para qué se necesita tanto arsenal? Se ha gastado 20 mil millones de pesos. ¿Qué les parece? Estamos en una época de paz. ¿Y Peña Nieto a qué le tiene miedo? Señores, con Obrador estas cosas no van a suceder. Pero lamentablemente ya se gastó el dinero Peña en esto. Para mí, algo ridículo. Aquí, miren, esto sí lo tienen que leer los que dijeron que José Antonio Mil y Obrador habían pactado para que se vaya al Banco de México. Si eso fuese verdad, no declararía el Banco de México la posibilidad de que la política económica de López Obrador genere inflación y una fuerte desaceleración. O sea, habían dicho que Obrador iba a poner en el Banco de México a José Antonio Mil, pero hoy el Banco de México critica la forma de trabajar de Andrés Manuel. Y dice lo mismo que David Páramo, vamos a tener inflación, o sea, vamos a tener menor poder adquisitivo con nuestro dinero. ¿Esa es una mentira? Ojalá, ojalá el Banco de México cuando vea los resultados diga, nos equivocamos. Lo mismo que los empresarios en su momento criticaban a Andrés Manuel, hoy lo apoyan. Hoy están con él. Bien, mientras tanto, Peña Nieto está en la Serie Mundial de Robótica, pues participa jóvenes de todo el mundo. ¿Saben qué es lo que no me gusta? México es de los países donde más fugas de cerebros tiene. No solo fugas deportivas, que hay buenos futbolistas que se van a otros lugares por la falta de apoyo del gobierno actual. También, tecnológicamente hablando, va a la sede de robótica, pero muchos chavos, por ejemplo aquí en Capeche, en la perra del Golfo, Ciudad de Carmen, había un equipo de robótica muy bueno. Solo lo apoyaron cuando ganó a nivel internacional, y eso porque los papás estuvieron juntando la lana. Aquí, señores, no se apoya la tecnología, no se apoya, ni se reconoce lo bueno que tiene este país. Tenemos a gente extraordinaria, pero lamentablemente, somos, como dice, hay un pasaje bíblico. Nadie es profeta de su propia tierra, algo así. Me parece que es bíblico o es un dicho, ¿verdad? No es bíblico. Por otra parte, es el año de Hidalgo, Inge Su, el que deje algo. A días de dejar su cargo en el Senado del PAN, Laura Rojas, el senador del PRI, Chong Orihuela, y el senador del PT, Luz Máveras, que es Máveristán, se fueron a China con todos los gastos pagados. Estos tipos, cuando les dice Obrador que se tienen que bajar el sueldo y tener a Austería Republicana, es precisamente por estas canalladas, estas locuras, este despilfarro. Esto es de diario, ¿eh? Les acabo de sacarlo de Peña Nieto. Ahorita están viendo a estos senadores, nada más y nada menos que del PRI, del PAN y del PT, y luego se cuestionan de por qué se está pidiendo a Austería Republicana. Este es otro de Peña Nieto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el monopolio otorgado por el gobierno a los ingenios para exportar azúcar de caña a los Estados Unidos. Se rompe el monopolio. Los monopolios que tiene el gobierno es nada más y nada menos para beneficiar a un pequeño séquito de empresarios. La Suprema Corte hoy quita el monopolio de nada más y nada menos que la exportación de azúcar de caña. Pero no es lo único. El gobierno tiene monopolios increíbles porque estos empresarios que generan los monopolios son los que financian las campañas electorales. Esto se tiene que acabar. Yo sé que el gobierno en la Cuarta Transformación lo hará. No es un trabajo fácil. No se va a hacer en un día. Pero sí es algo de lo cual nosotros tenemos que tener la confianza. Voy a regresarme a esta parte del turismo, de lo que nos interesa. Amigos, a nivel internacional hay países que tienen mucho potencial económico. Tiene la gente tanto dinero que no sabe qué hacer con él. ¿Y saben cuál es el pasatiempo favorito de los millonarios y la gente de estatus alto? Viajar. Viajar, gastarse su dinero en un lugar. Aquí en México no hemos tenido lo necesario para aportarles, como dice Miguel Toruco, hay muchas opciones hoy. En las cuales el turista diría, ¿por qué tengo que ir a México? ¿Qué me haría gastar mi billete en México? El Tren Maya, señores. El Tren Maya es maravilloso. No había existido un proyecto de esta naturaleza y de tanta inversión. 150 mil millones para conectar Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas. Señores, todo el sureste. Todo el sureste. Y esa gente, al ver el Tren Maya, se va a quedar. Porque a pesar de que son 1500 kilómetros, este, 1500 kilómetros, podemos decirles también que va a haber una estación en cada lugar. Dándole a la gente que vive en esos lugares la oportunidad de crecer económicamente, que sean emprendedores, empresarios, que vendan sus tamalitos colados, que vendan sus panuchos, sus empanadas, sus tortas de cochinita pibil, todo al extranjero. Pero también lo que son, llámese sus manualidades, llámese también sus vestidos, trajes típicos, etc. Amigos, tenemos el potencial, tenemos los lugares, tenemos los paraísos, lo que no tenemos es la infraestructura, el apoyo y los proyectos que sean llevados a aquellos lugares que el turista va a decir, ¿Saben qué? Voy a quedarme aquí mexicanos y voy a darme otra vuelta con mis amigos, con mi familia y lo voy a recomendar. Necesitamos dejar de depender únicamente del petróleo. Si bien es cierto que habrá refinerías con Andrés Manuel, tenemos que pensar a largo plazo. Este tipo de trabajo que se va a dar gracias al gobierno de la Cuarta Transformación es de décadas. Este tren va a generar décadas de riqueza y todos se van a acordar de Andrés Manuel y de Miguel Torruco Márquez por pasar a la historia al generar un proyecto de tal importancia y relevancia. Señores, muy buenas noticias, es cuestión de tener paciencia y les digo, el gobierno de Peña Nieto sigue gastando, despilfarrando, al igual que los diputados, senadores que siguen estando aquí gobernando. Les queda tres meses, tres meses en que se irán con las bolsas llenas. Lamentable, pero espero que dentro de tres años sepan que no hay que repetir el voto hacia estos partidos y todo lo contrario, votar por gente que busca la austeridad republicana. Que pasen un excelente... ¿Hoy qué es? Un excelente jueves, ya casi fin de semana. Yo soy Capechanián y les invito a ver mis otros vídeos.